Enamorado se llama acaríciame, bésame, siénteme mi amor Sabón Sabón Escucha El más poderoso Sabón El más poderoso Escucha la guitarra Sabon Sabon Escucha Troperdita Sabon Sabon El más poderoso Es el más poderoso La plaquita en aire de San Cosme Salva Escucha la guitarra Ande a bailar el enamorador Sabón Escucha Cumbia Esos cosas van Y su despapanante Emilia Escucha la guitarra Cumbia Cumbia Hueso 9, 31, 77, 11 43, 85 Y toda la banda enamorada Sabroso De Manuel Disco estreno Cumbia Poderoso Escucha la letra Cumbia Escúchala Mígame Escúchame Óyeme Ángeles, galaxias Chupes Acaríciame Bésame Siénteme Qué bonitas letras Tómame Un saludo para El bocita La famosa aspiradora Y todos los ojos rojos Háblame Y murmúrame Sabroso Sabroso Dime Quieres Para mí Toda la que panía Y yo Llego a lindo Yo te diré Con mis besos Sabroso Un saludo para Escucha la letra Rebril Toda la que panza Cumbia Cervanizaciones Batescomba Con reyes De Tlaxcala Hoy y siempre Contigo Sabroso Cumbia Báile La famosa Cuargo Sabroso 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 Echa la guitarra Son pequeños Fiborajos Ese brocha No caña El bolillo Mosca Pepe Échale Sabroso Háblame Bailar Famoso Esa famosa Braña Soma La puta Sabroso 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 Cumbia Vete Báile Báile Tomás Vladimir Los Muñecos De la primera Esa Tensito Se ascala Sabroso Sabroso Báile La famosa Lava La Havana Desde Ispeco ¿Qué? ¿Qué? Cazame Cumbia Oye La Havana Más Perra Acaríciame Pésame Es la vez que se cruza el paso tuyo siempre con famosos y señor Amame, amame, amame Esta noche el niño es el amor Venio desde San Manchito Es hermosa ver en el famoso Lalo O Háblame y muda, mola mi arruino Véjame la banda que te sigue La banda que te estima Los niños, pepas, zorra, cholo, perro, cari y el esquí Para nadie se echa parrolando Sabor de las italianas y sabora Mi amor, espera Ese chavalón ¿Con quién? Sabor de mi anciano De mi madre Véjame la banda que te pasa mal y te esperaste Mi amor, no se pide Se llama Amaríciame Bésame y siénteme Háblame la banda que te sigue Es hermosa ver en el famoso Lalo O Háblame la banda que te sigue Donde si no sigues Me contigo De mi amor, no se pide En el famoso Lalo O Háblame la banda que te sigue Es una trompeta Escucha el sentimiento Sabre a su mamá Bésame y su corazón Escucha la guitarra como el sonquique Y su hermosa ronda, lo que para oles La manera es la escala en su voz Samacíes, loco llena, puro famoso La vida con el más abuelo Escucha la percita, esa percita De organización rechazados Guadalupe, con la apoyo y el chupado La blanca y el chorrito, el cariño y su comparito el piqui Olvídate de escala, los ratitos de la pachona siguen Y el malincha la, la calentía, un paquitón verlo Su cuenta cobrada y el baloncito, el del más que Sabor, el mazo y 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 el mazo El mazo y 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 Con papá famoso hasta la muerte Ya no le conmigo de corazón Sabor Ya se va el nuevo exitazo Acaríciame Pésame, siénteme Dema para mi esposa Que pagó los cinco mil pesos Sabor Ah bueno, no lo vas a encontrar Sabroso El ingeniero Y toda la mano que nos acompaña Tema nuevo La rola que le costó a la esposa del famoso cinco mil pesotes